Chava Flores y que viva el rock and roll. Y echándome a los rock and rolleros, cantamos rolas del maestro Chava Flores. El maestro cumple 100 años, si viviera estaría cumpliendo 100 años. Entonces por eso hicimos el álbum Chava Flores y que viva el rock and roll. ¿Y cuál te lo tocó, cuál te lo interpretó? Bueno, ahí nos aventamos, aparte de la de a que le tiras cuando son los mexicanos, a de tuve una tienda en mi pueblo precioso, lugar. En el día de un amorte de Puebla, un milagro sambuto. Pitos, pistolas, pa' niños te hacía yo comprar. Pa' la cruda una panza te inflaba tu llanta al minuto. Aros, argollas, nerañas podías aquí. Un anillo, un taladro que te hagas tu cincho de cuero. Te enterraba en el campión, te introducía en el cajón. Antes con un zapapito te abría tu agujero. Venabas para alquilar, alguien te fuera a llorar. Mientras lloraba, alumbraba con velas tu entierro. Toda una tienda en mi pueblo precioso, lugar. Oye, ahorita que escuchamos el blues, ¿qué tal si supiste la rodita que se ve todo de Navidad? Ah, el blues del 24, el blues de Navidad. ¿Cómo es? En la que hemos estado ensayando aproximadamente 60, 80 horas para que nos salgan de esa que dice. La bronca empieza el año que entra, ahora disfruta de la Navidad, disfruta ahora que puedes, pues quizá mañana el mundo se vaya a acabar. Otro año que está comenzando, otro año que está comenzando, y otro que está por terminar. Y el mundo sigue igual, con las patas para arriba, y nadie lo puede arreglar. Otro año que empieza, otro año que empieza, y otro que se va, otro año que llega, y el mundo canta, del blues de la Navidad. ¡Muchas rodas, obviamente, tendrán que ver con el tri de México! ¡Qué honor! ¡Muchas gracias! ¡Un honor! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre cuando estamos juntos, estos dos años se nos pasan tiempos de volada, dando rolas. ¡Así es! ¡Está bien los que nos bailan! ¡Qué les bailan! ¿Qué te parece si vamos a lo que sigue? Ah, sí, la historia de Ramón, mi gente, Ramón era homeless, ahora ya no es, pero ahora él se está dedicando a ayudar más homeless. Así que vamos a conocer la historia de Ramón. ¡Que Dios te bendiga, Ramón! Y ustedes, chamacos, recuerden, la rocarra es un deporte, practiquenlo con el fondo, o sea, la expresión navideña. ¡No!